comunes. Sí, yo la... porque creo, porque creo que la zarzuela... Pero esas son las primeras cosas que usted hizo en la época de Argenta. Sí, sí, tenía todos esos discos, estos discos que hice con Argenta cuando yo era muy muy joven y que incluso no había empezado a estudiar canto. Cantaba porque tenía una voz y Argenta me escogió para hacer los primeros papeles luego y así. La zarzuela me sacó del coro de los cantones de Madrid. La zarzuela me sacó del coro. Sí, un día me sacó además, como muy brutalmente, de un día a otro me dijo, te tienes que aprender este papel porque la mecha soprano está enferma y lo tienes que terminar tú. Y creo que hay por ahí una zarzuela que estaba empezada con otra mecha soprano y terminada por mí. Entonces a la zarzuela hay que darle su importancia, su categoría y su nivel. Yo la he llevado por todo el mundo, incluso he llegado a cantarla con una orquesta china que me costó muchísimo, muchísimo explicarles lo que era un chotis, porque o iban muy deprisa o iban muy despacio. Y entonces le cogí al director y le dije, venga, muy cerca de mí, agárreme y a ver cómo marca usted este ritmo en un cuadrado así. En un ladrillo. El chino lo bailó. Y entonces, después de darse cuenta que sí, que no se podía uno mover del ladrillo, el ritmo salió perfectamente. Y hace poco he cantado que fue increíble, con una orquesta rusa y un director sueco. Y entonces explicarle todas esas nuances que tiene la zarzuela de interpretación, de tener que respirar en un momento, de un hay, un hay de los nuestros, que eso solo sabemos decir nosotros. Es muy difícil, pero llegaron a hacerlo muy bien. Sí, sí, yo llevo la zarzuela siempre, como llevo la música española. Creo que tenemos los españoles la obligación de llevarla, puesto que los otros no lo llevan. Teresa Barganza, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos dado estas opiniones tan profundamente relevantes, porque lo son ya de suyo, pero más aún por proceder del más ilustre miembro de la docta casa de Bellas Artes. Gracias. 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 Dobra, chica, la cadena que sharpí, nos va, la cadena que se llegase a morir, porque si es que no sabe por las mañanas propulear, aunque mil años viva su parra, no es en la espital. Cuando yo vine a mí, lo primero que al pelo aprendí fue a fregarme, a barrer, a barrer, a guisar, a guisar y a coser, perdiendo que estas cosas no me hacían prosperar, consulté con mi conciencia y al punto me dijo, aprendí a sisar, aprendí a sisar, aprendí a sisar. Gracias. 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 Aria de la borrachera de la Pericol de Fembach. Gracias. 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 Teresa Verganza por este derroche de arte, de gracia, de vida, sobre todo de sabiduría. En estas cuatro maravillosas piezas fuera de programa con que ha concluido el recital que el pasado día 29 la gran exosoprano madrileña ha ofrecido en este teatro real inmediatamente después de su recuperación para el espectáculo en que Teresa Verganza ha estado acompañada por Juan Antonio Álvarez Parejo. Nuestra próxima cita, y espero que esta vez no me equivoque como ya me sucedió, será también aquí el día 2, el próximo día 2 a las 8 de la noche en la 2 de Televisión Española con la Orquesta Sinfónica de Galicia, el Orfeón Donostierra, Víctor Pablo Pérez y la gran contralto Eva Podler, en un programa absolutamente popular, todo el de música rusa. Hasta entonces les esperamos y eso sí, muchas gracias por su atención y por su compañía. ¡Aplausos! 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 Desde el Teatro Real, BBV les ha ofrecido esta retransmisión. Un besoamón ... ... ... ...